Buenas tardes con todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro Colombia. En estos momentos nos acompaña en vivo Libertad, Betancourt y Octavio Quintanilla. Adelante Libertad. Muchas gracias a Luis Rivas que siempre nos está apoyando ahí técnicamente. De verdad que esto no será posible sin la ayuda de él y todos los chicos que están detrás todo el tiempo. Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro Colombia 2020. Imagínense, se inició en Perú con César Salvatierra y Alan Morales, los fundadores y coordinadores, y de ahí toda una familia se ha creado que nos hemos venido siguiendo por México, Argentina, Colombia, y vamos a muchos lados. Esperen la clausura porque ahí se dará la sorpresa de a qué otro país vamos. Yo ya lo sé, pero no puedo comentarlo. Pero bueno, gracias a todos los poetas, escritores, artistas, pintores, fotógrafos, coaches, todos los que exponen aquí su arte y su cultura. Bueno, hoy es un día muy especial. No quiero hablar mucho porque yo quiero que él nos hable mucho. Estamos de manteles largos con nuestro poeta laureado de San Antonio, el 2018 a 2020. Él es Octavio Quintanilla, es autor del poemario If I Go Missing, Slow Press en 2014. Sus poemas, traducciones y fotografías han aparecido en revistas como Salamander, Reno, Alaska Aquarily Review, Peregrinaje, Green Mountain Review, Southwestern American Literature, en varias más. Su poesía visual se encuentra en publicaciones como Poetry Northwest, Gold Wake Life, New Found, y The American Journal of Poetry. Sus frontextos han sido exhibidos en galerías de arte en Texas. Se doctoró en la Universidad University of North Texas y es profesor de literatura y escritura creativa. Bueno, a él lo pueden contactar en Instagram, en arroba writer Octavio Quintanilla y en Twitter, arroba oct quintanilla, siempre con mayúscula el nombre y el apellido. Quintanilla. Bueno, tenemos el placer. Él nos realizará la lectura de un manuscrito en español. Estoy súper emocionada, se llaman Las Horas Imposibles y bueno, es lírico y narrativa. Octavio, ya me callo. Bienvenido a este festival nuevamente porque tú ya estuviste también con nosotros en Argentina. Bienvenido. Muchas gracias, Libertad, por tu invitación. Y a Alan y a toda la gente que hace posible este evento, que sinceramente es maravilloso, este, invitar a tantos escritores, artistas, este, poetas. Y me da gusto estar contigo otra vez. Y precisamente hoy les quiero compartir una lectura de un manuscrito, un libro que estoy trabajando ahorita de poesía en español. Y este poema es un poema de largo aliento. Este es de 40 páginas y precisamente, este, hablando de frontextos, empezó como frontexto. O sea, está, es un frontexto en una libreta con dibujos, este, marginalia. Pero, este, en esta ocasión, este poema es, es más texto que, que, que lo visual, ¿no? Y, y se los quiero compartir. Y, el poema tiene un movimiento interesante. Creo que, que la idea es que, 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 que se metan en el, en la voz del poema. Porque la voz del poema los va a llevar a diferentes, a, a diferentes temas y narrativas. Y es lírico, pero creo que en el corazón es, es narrativo, ¿no? Así que, con eso, este, creo que empiezo la lectura y, 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 y ahí, ahí me, hago pausa para, para que comentes, libertad, cuando, cuando. Claro que. Orgánico, ¿no? Así que. Me parece maravilloso. Tú eres fantástico. Me gusta muchísimo tu estilo, mucho. Y yo quiero hacer algo rápidamente. Te voy a, aquí a, a, darle un share en la página a lo que estamos haciendo, porque es increíble cuando nosotros nos conectamos en vivo. Mucha gente, es, es, es una adrenalina diferente. Aquí podemos verlo a cualquier hora. Esa es la maravilla de la tecnología. Pero si lo podemos ver en vivo, es todavía más espectacular. Bueno, yo estoy poniendo ahí en mi página, Octavio, como estamos de amigos. Ajá. Bueno, yo ya te puse el link, solo tienes que darle, aceptar en, en tu, en tu muro. Y ya está listo para que todas las personas que te siguen lo puedan ver. Ahora sí me callo, me callo porque me muero de ganas de oírte. Es todo tuyo el escenario. Así es, este, sí, ya está en mi página y invito a mis amigos. Sí. All my friends, this will be a, a reading in Spanish. I hope you enjoy it anyway. So, Las Horas Imposibles. Se te muere. Se te muere. Se te muere alguien. Le pides al cielo que espere. Le pides que se trague la tormenta. Mañana no tiene ayeres. Y por eso amas con furia. Escondo tu retrato bajo una piedra. Pero no sé qué significa mi acto. El crítico dirá que quiero olvidarte. Pero no. Pero sí. Se te muere la felicidad. Qué fácil es decirlo. Se te muere. Se te muere la cama donde todo nos gustaba. Y por donde mirábamos a través de la ventana. Los poemas que las nubes escribían en el cielo. En las malas, a Dios le doy las gracias. Por ejemplo, le doy las gracias cuando se muere la luz en el cuarto donde decías que me extrañabas. Gracias. Gracias. Tu padre está enfermo. Y mi madre se me muere. Se te mueren las memorias. Ya no te acuerdas a dónde querías ir. Ya no me acuerdo por qué llegaste a mi vida. Se te mueren. Se te mueren los días. Los días se desnudan y entran a tu cama oliendo a tierra. Te encierras por las tardes y dejas de verte al espejo por las noches. Ya no te gustas. No quieres que nadie te llame por teléfono. Que nadie toque tu puerta. Y nadie te llama. Nadie te toca. La novela que escribías se la regalas al mar. Los poemas también. Trescientas páginas con el nombre de ella. No era una novela. Era una oración. Era un pecho abierto. Su nombre no se te olvida, aunque nunca se lo susurraste al oído. Por eso le pides a tu madre que ya no te haga cariños como si fueras un niño. Ya estás al pie de la nada, pero de nada sirve la nada cuando Dios ya no te da explicaciones. Ya no te habla como antes. Ahora estás siempre solo contigo mismo. Y si te muere, se te muere la lluvia al tocarte. Se te mueren los pies. Se te muere el camino bajo tu sombra. Te escribo con tinta que muere. Con tinta a la cual le faltan letras. Tú y yo sabemos que el buen sentimiento nunca queda impune. Te lo digo como me lo han dicho. Pero no tengo miedo. Eres a la que le cuento sobre mis océanos más brillantes. La que se pierde en lo más triste de mis entrañas. Luciérnaga que nunca llega la gran noche que rodea mi vida. Llegué a tu amor con un adiós entre las piernas. Es la verdad. Me escuchaste gritarle a los árboles. Me enrojecías de luna. En ese entonces, todo era importante. Hasta las montañas que no saben que existen. Y así viven las montañas sin saber que existen. Hasta que los árboles les recuerda de que tienen sombra. Y envían a sus pájaros a decir buenos días. Los árboles hablan con las cabezas de los nidos. Las flores con el agua entre sus pétalos. Y en las praderas todo muere. Se muere el rocío. Se muere el rocío en las alas de las gaviotas. Se muere el rocío en las alas de las gaviotas que no tienen a dónde ir. En donde no he vivido es donde vivo. Bajo las tumbas. En donde se me olvida que existo. Cuando te mueras habrá más poesía. Las mentiras buscarán pareja. Ya no habrá sobrevivientes de guerra. Habrá más hambre. Más víctimas del odio. Y también más víctimas del amor. Todo no es amor y todo lo es. Todo no es amor y todo lo es. Hasta cuando se mata al próximo con la mirada. Con el odio se dice te amo. Se dice también conozco a Jesús. En el odio se sueña a Dios. En el amor las horas no se hacen espuma. Con amor al enemigo lo aventamos al horno. Con amor ruge el olvido y también la llama. El amor es la dentadura del odio. Y así moriremos en ciudades diferentes. En tierras mojadas de versos pero secas de poesía. Anoche le llamé a mi amada por tu nombre. Anoche quise ser sincero. Quise manchar mi alma de carbón y decirle al mundo, mira como brillo. Llamar a los criminales por sus nombres. Liberar a los nidos vacíos de sus jaulas. Abrir la puerta que se abre al infinito. Retar al mal. Decir, he aquí mi oreja. He aquí mis ojos. He aquí mi pasaporte. Ya mi padre está en la guarida de los ángeles. Y el tuyo. Las manos de tu padre todavía florecen con la tierra que no cultivó. Pero morirá. Moriré. Morirás. Entre tu mano. Estira tu mano y acaricia el alacrán que traigo acurrucado en una rama. Basta tu mirada. Basta tu mirada. Como el primer día de primavera. O como el alba que se me unta al cuello. Acaricia el veneno de la palabra escrita. Mete los dedos en su boca. Y su anochecer te dirá de dónde vengo. ¿Cómo vamos? Vamos maravillosamente bien. Yo estoy encantada. Metida totalmente en ese poema. Ok. Oye, te quiero preguntar algo, pero yo creo que lo voy a dejar para el final. Pero recuérdame que te pregunte sobre cómo se fermenta este poema. Ok. Este, entonces déjale leer otras páginas y luego ya, una pausa, platicamos si quieres. Sí, claro que sí. No sé dónde nací. Hay un papel que dice que nací en una ciudad con un nombre impronunciable. Sé que cerca hay un río y a veces es difícil saber de qué lado del río estoy. Me dijiste que te gustaban los ríos. Y yo te conté de la primera vez que maté a un jilguero. Jilguero, cargo su muerte todavía, hasta cuando te hago el amor. Y tú cargas la memoria de un río inexistente donde quieres ahogar a tu padre. Para que ya no sufra, para que ya no te mire con ojos del siervo herido. Mírame bañar a mi madre. No, mejor no. Te cierro la ventana. Mírame pagar por sexo. No, mejor no. Nunca he pagado por sexo. No quiero ser amo de nadie. O que alguien se adueñe de mí por haber pagado por amor. Pero por amor nunca se paga. Se cree que es así, pero no. Se paga para ver al mundo cerrar sus ojos. Se paga para ver al tigre iluminado por el ojo del cazador. No traigo ni un centavo en la bolsa, decían los viejos. Ahora el dinero llega fácilmente. La muerte lo trae bajo sus tetas. ¿La has visto a la muerte? Le gusta la cerveza y los AK-47s. Te digo lo frío que se siente el beso de una 45 en la frente. Me pasó en una tarde hirviendo de moscas, pero sin prisa, todo sin prisa. Y si paciencia tienes, te contaré cómo le gusta acoger a la muerte. Y también te diré de aquel amor que nunca llegó. Toda poesía es evidencia del amor. Toda poesía es mordida ponzoñosa. Toda poesía es un arroyo con 20 cuerpos sin vida. Una arriba de otro. Uno arriba de otro. Una flor arriba de otra. Una memoria aplastada por otra. La poesía es huérfana. Y llega a mi puerta pidiendo un padre, una madre, una soga. Basta. No sé si es tu boca la que habla o es la boca de los siglos. Y así mueren los años. Y tú, joven, como la esperanza. Tu cuerpo exacto. ¿Cómo poder imaginar otro? Después del tuyo, nada cabe en mi pulso. Nada cabe bajo el tronco de mi cerebro. Quédate. Vete. No. Ya vine a ser la luz en tus miedos. La gacela de tus ojos. Ya me comí el corazón del lobo. Quédate. Si es que quieres perderte en el humo de los meses. Perderte en la vereda que se convierte en interrogación. Quédate. Pero si te quedas, yo me voy. Mi corazón todavía es un país de inmigrantes. Todavía es la lengua del colibrí. Trato de morder la música que se me escapa. Deseo que esa última nota les llegue a los refugiados que se conforman con un pan duro. Se acabó la multiplicación. Ahora se pueden contar las estrellas. Se pueden contar los tweets de las mentes enfermas. Se pueden contar los tweets de los gobernantes codiciosos. Se pueden contar los tweets de los gobernantes cerdos. Se pueden contar los tweets de los gobernantes cobardes. Se pueden contar los tweets de los gobernantes chipahuevos. Hermano, apaga la luz para poder hablar con el filo del puñal. Chinga tu madre en un tweet Chinga el lenguaje que no te alcanza Chinga te extraño Chinga mañana será un día mejor Chinga el tiempo alivia Chinga la madre de las jaulas Chinga el comando asesino Chinga las pistolas de los policías Chinga las macanas Chinga la nostalgia por los días mejores Chinga las botas de los militares Chinga el manojo de todas mis vidas Chinga quizás Chinga la oscuridad Chinga la Dios Se te muere Se te muere la búsqueda Se te muere la batalla Se te olvida cruzar la frontera Se te olvida ir a México Se te olvida cómo se siente el peso de la incertidumbre México ya no te recuerda Se te perdió la brújula Tú te diriges al norte Y tu sombra al sur A veces no sabes en dónde estás O por qué estás Sobre la mesa dejas una bolsa negra de plástico llena de palabras Se te muere siempre Se te muere nunca Lo único que te espera antes de nacer La muerte No levantes la mano porque te matan Quédate callado No, mejor grita Grítate en dos A las diez de la noche Diles que existes Aunque no te crean Diles que tienes documentos con tu nombre Esta vez grita Porque para ti siempre será difícil probar tu existencia Necesito agua Octavio, estoy fascinada Qué bruto, qué viaje Porque apenas empiezas tú a agarrar como de una imagen Y brincas a otra Y brincas a otra, ¿no? Y son como muchas emociones Tienes una fluidez increíble De imágenes, de escenarios Creo que la palabra viaje es apropiada Así es como lo veo Es como un viaje Y es como que tienes que estar atento a cómo va cambiando Y cómo la estructura todavía se trata de mantener Y pues los temas se van replicando y expandiendo, creo yo Creo que eso es lo que está pasando No sé, no quiero ser crítico de mi propio trabajo Déjame ver si lo entiendo yo así Como esas películas que te muestran una historia Y luego te empamban otra Y luego vuelves a la otra Porque aquí siento la mujer Y luego siento que viene el del AK-45 Y luego vuelve otra vez como al amor Y luego viaja de la madre O sea, siento que son como muchos escenarios Y quiero entender si al final de todo Ese poema se enlaza, no termina en una historia O es solo una lluvia así de narración Bueno, pues son 40 páginas O no lo digas para que lo compren Como 15 Así que al final tú me dices Si el hilo de las historias Trabaja o no Pero la verdad En un poema como estos Yo pienso Que hasta cierto punto Es como una antinarrativa Una especie de antipoema Sí, sí, así lo vi Así lo vi Sí Muestra Porque también tiene mucho de poema ¿No? Exacto, sí Es como hace poco Ajá, dime ¿Qué ibas a preguntar algo? Como hace poco hablaban de Analizaban un poema Del fallecido escritor recientemente Nicolás Martínez Y que él siempre se autoyamó Como un antipoeta Pero hablaban de que todas las características De un poema en específico Tenía todas las características De ser un poema Sin embargo, él se llama Se autoyama antipoeta Aquí tienes matices de una poesía Que cubre perfectamente Toda la regla Exacto Pero también tienes esos Destellos de atrevimiento De la antipoesía Exacto Esos brinquitos ¿No? Que te llevan a que ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Exacto ¿Qué onda? En un viaje En los baches Sí, es ese Me gusta la 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 Disruption ¿No? Esos brincos Poéticos Este Que no necesariamente Tienen una lógica Pero que Que hacen algo En ti Como lector O como Este Disparadores ¿Verdad? Disparadores Sí Y bueno ¿Le sigo? Síguele, síguele Porque quiero saber Que va Si el tiempo no alcanza Al último el chavo muere No, no te creas Ay, no me digas Ok, vamos Ok, aquí va Este Te soñé embarazada En el sueño pregunté Si el bebé iba a tener Visa o pasaporte Para entrar a este mundo Desperté queriendo saber La hora exacta Exacta de mi nacimiento Desperté Antes que tú Y te vi dormir Observándote Escuchándote Imaginando tus ovarios Escuchando tu respiración Tan suave Que hasta me quería Cubrir con ella Te pregunté Si querías un hijo O una hija Me dijiste Que preferías un perro Yo te quise decir Que ya no quería lastimarte Que sería mejor Que me fuera Tú me pidiste Que me quedara Y me quedé Entonces me di cuenta Que no sabía Para qué había nacido Y así vivimos Yo como caballo En una pradera Llena de yeguas Y tú como un bosque Sin puerta Pero un día Encontraste una ventana Y te saliste De un mundo Que creías Que deseabas Y entraste a otro Que no sabías Que deseabas Y aunque podía Haberte retenido Te dejé partir Y empecé A construir Una tumba Me llega El relincho De un caballo Anochece En el ser Que aún no soy Me llega El ladrido De un perro El ladrido Y el relincho Han llegado Han llegado a mí Desde otro país Otra vida Han cruzado océanos Han cruzado montañas Han cruzado cielos Que no tienen lenguaje Me resisto Pronunciar La palabra Que pensé ser Los años Avanzan En mi sangre Y ya extraño El ser que fui Que no ha llegado Quiero pensar Que a donde voy No habrá fronteras No habrá horizontes No habrá necesidad De tener conciencia Me pierdo Como un ladrido En la noche Como un relincho Hay algo tibio En mí Que aún no he descubierto También Voy a perderlo Y lo tibio En ti No supe apreciar Nada me colma Tanto Como una ladera En llamas Un día Ya no podré soñar Y nos encontraremos En una ciudad En donde el idioma No nos conozca En donde nos Deshágamos De nuestros nombres Imagínate Llamarnos Solo con los ojos Llamarnos Con el deseo Que crece Cada vez Que llegamos Al borde De nuestra piel Intercambiar Nuestras bocas Intercambiar Nuestras manos Para aprender A tocarnos Con ellas Imagínate Estar siempre Dentro del otro Si te vas Tus manos Se quedan conmigo Si besas a alguien más Besarás con mi boca Y no con la tuya Ya no quiero salirme De mi cuerpo Ya no quiero salirme De mi cuerpo Y meterme Al del perro Que no sabe De ilusiones Y que no tiene Interés en el futuro Es fácil decir Que quiero morirme Pero otra cosa Es aventarme Por la ventana Decir Quiero vivir solo Hasta que el próximo Tren llegue Decir es decir Y nada más Es aire que sale De los pulmones Y el tren Llegará Y se marchará Y tú Te quedarás Bajo las ramas Del árbol Que ha ameados Su cáncer Cierra los ojos Y mira que fácil es Ver la luz De la luna Es tan fácil Querer morir Y luego no llegar A tiempo Al paso del tren El tren El tren El tren se va A un destino Que tiene hora Y si llego A tiempo ¿Qué dirá El mundo Que cree que me conoce? ¿Qué dirá Mi madre Al verme muerto Antes que ella? Todos mis hermanos Todavía viven Nadie quiere morir Antes que yo El primogénito Nadie quiere Regresar al vientre De la tierra Con una vela negra Entre las manos Primero yo No sé No sé cómo rehacer El nido Que construí En el más alto De los árboles La mano del viento Se lo llevó Y solo me dejó Un mapa dibujado Con estrellas Un mapa Que tampoco Me llevará a ti Tengo ilusiones Otra vez Porque sé Que cada día Que pasa Mis ojos Pierden la luz Un día Estaré ciego Completamente Y no podré Escuchar el rugir Del mar Por eso sé Que se muere Se muere Lo que toco Y lo que me toca Se muere El hierro Y el maíz Se muere El sopilote Y también su vuelo No te entiendo Me dices ¿Qué quieres decir? Y te contesto Que yo también A veces no entiendo El poema Me dice una cosa Y dos o tres líneas Después Cámbia su opinión Me dice otra O niega Lo que ha dicho A veces se enoja Conmigo Y quiere putearme Así me lo dice A lo pelón Pendejo le digo Y lo rompo En pedacitos Para que se lo lleve Los pájaros En sus picos Hace tiempo Una mujer Me escribió un poema Era un poema Abstracto Con símbolos Que solo Otra mujer Enamorada De un hombre Que no le corresponde Puede descifrar Me lo envió Por Facebook A las tres y media De la mañana La hora En realidad No importa Para ti Pero para mí Sí Es la hora En que quiero dormir Pero no puedo Creo que no puedo dormir Porque mi vida anterior Fui un asesino Un criminal Un sociopata No me acuerdo Cómo llegué al poder Pero llegué Después de la primera probadita Me enganchó El sabor del mando Qué bien Se sentía mover un dedo Y mover un pueblo Mover un pueblo Y llenar mi ego El ego Es el más cabrón Y el más demandante Lo quería todo Todo lo quería Y poco a poco Se lo empecé a dar Mi ego Y yo Éramos los mejores amigos Éramos cómplices Inseparables Llegó el día En que le propuse A mi ego Reunir a todos Los que me caían En la punta De la verga Y a mi ego Le encantó la idea Y decidimos Hacer una fiesta En la fiesta Era la fiesta del año Así que todos Querían asistir Llegaron alcaldes Gobernadores Estrellas de cine Estrellas de televisión Periodistas Reporteros Varios curas Pastores Intelectuales públicos Varios poetas Artistas Varios diplomáticos Empresarios Modelos Jefes del crimen Organizado Parece que hasta Un payaso Andaban varios Rusos Un chino Tres alemanes Si la memoria No me falla Creo que también Varias prostitutas Andaban en la fiesta Bueno El punto es que La fiesta Fue un triunfo Después vino Lo mero bueno Mi pandilla De animales Lavados del cerebro Me ayudaron Con la tortura Primero Mandé chingar A su madre A los periodistas A esos cabrones Los subí a la cuna De Judas Para que se les abría El culo Por hablar Mamadas de mí Me pedían perdón Y me confesaban Todos los crímenes De su imaginación Me dijeron Que yo era El que tenía razón Que todas las Putas noticias Eran falsas Lo sabía Pero quería Escucharlo Ahora Antes de seguir Con este cuento Quiero que recuerden Que todo esto Sucedió En mi vida anterior Oh Hace varias vidas Anteriores La verdad Mi ego Ya no se acuerda Después siguieron Los intelectuales Públicos A esos cabrones Dice que Los decapitaran Por habladores Y luego siguieron Los pinches poetas A estos hijos De perra Los ordené Que recitaran La Iliada De memoria Tan pronto Como cometieran Un error Ordenaba Que los aventaran A la doncella De hierro Hubo mucho Yoriqueo Pero madres Me valió ¿Quieren saber Qué hice con extraños Y inmigrantes? Mira Mejor no te cuento Mejor déjame decirte Que la tercera vez Que le vendí Mi alma Al diablo Perdí a mi padre Después me cansé De regatear Con él Y dejé De ser más Dejé Dejé De ser más diablo Que el diablo Y le dije Quédate con todo Quédate con los desiertos Y con los burdeles Quédate con la iglesia De mi niñez Quédate con las medias Con las medias negras De mi amada Y con los versos Que me queman la lengua Quédate con el ombligo De mi hijo muerto Y con las semillas Que guardábamos Para el invierno Hijo de puta Le dije Quédate con el lucero De mi muerte Y con la cuerda Que no sustuvo Mi peso Quédate con todo Porque todavía Siento la memoria De una apuñalada En el costado Guau Qué bárbaro Qué bárbaro Oye Yo estoy bien picada Pero bien picada ¿Y qué crees? Porque ya tenemos Dos minutos Para despedirnos Déjame ver Porque quiero hacer Una locura Espérame Porque quiero hacer Una locura A ver si no me han contestado Y si no En este instante Tomo una decisión Este ¿Qué te parece? Bueno Extendí una invitación A la feria No me contestaron ¿Y qué te parece Si ese lugar Te lo doy? Y vienes El día Que No te quiero comprometer Si quieres Y si no No te sientes comprometido Lunes 7 De diciembre A las 12 y media Que serían 11 y media De Houston ¿Te parece Que continuemos con esto? Porque creo que vale mucho La pena seguir la historia ¿Te late? 11 y media Es muy temprano Mira Deja Deja checar mi calendario Y te escribo Te comprometí ¿Verdad? Y bueno No lo hacemos Porque apenas vamos A la mitad del poema Así que Y tendríamos otra media hora De verdad Te lo ofrezco de corazón Esta feria No hay espacios Es un espacio especial Por una cancelación Y si lo quisiera dar Alguien No me ha contestado Pero te lo ofrezco a ti Y este Como tú te sientas Y no tranquilo Tendremos otro festival Y te entrevistaré Para otras cosas Porque yo no me quedo aquí Aquí marco la página Donde me quedé Del poema Y si se hace El lunes Pues lo hacemos Ahí le sigo Sí Estamos hablando Que sería Exactamente el lunes De la próxima De esta semana Que va a comenzar Ay Octavio De verdad es que me dejas Feliz Es una pena Porque tenemos A nuestro invitado Abel Vadillo No se bañan Escritor Que va a hablar De García Márquez También muy interesante Y te quiero agradecer Infinitamente Eres peligroso Y quiero aclarar Que la del Facebook Que mandó el mensaje A las tres y media No fui yo No es cierto Es broma amigo Es broma Es broma Muchas gracias De verdad Es un gozo Es un gozo Verte Y escucharte Mucho Mucho Nuestro antipoeta Laureado De la feria virtual De la feria del libro Colombia Felicidades De verdad Felicidades Gracias a todos Y hasta la próxima Claro que sí Nos vemos pronto Gracias Bye Un momentito ¿Estás por ahí Luis? Luis ¿Estás por ahí Luis? ¿Estás por ahí Luis?